Como lo que es, una reina, así fue recibida la entrada de su ciudad natal, Matagalpa, Gretel Gámez, quien el pasado sábado fue coronada como Miss Team Mesoamérica Internacional 2023. La reina de los diferentes certámenes de los municipios le dieron la bienvenida. Seguidamente se realizó una caravana por las calles de la ciudad, donde las familias salieron a saludarle. En un acto central, en un monumento de héroes y mártires, las autoridades de Matagalpa la nombraron hija directa de la ciudad, ya que es una joven que dejó muy en alto a todo el país. Y eso es una expresión de inteligencia, y ha puesto en alto Matagalpa, Nicaragua, nuestro país, y nosotros estamos orgullosos de ella. Por eso la hemos declarado hija directa de Matagalpa. Este recibimiento ha sido de los más lindos que una reina nicaragüense ha tenido, y eso es porque es en Matagalpa, la tierra de las mujeres más bellas de nuestro país, y esta tierra la ha recibido con los brazos abiertos a Gretel Gámez. Yo realmente no recuerdo un recibimiento así de lindo, sobre todo en esta ciudad que ha dado tanto para la belleza y la cultura de nuestro país. Cuando me hablaron de recibimiento, yo pensé que era como un tour, algo así, pero nunca me imaginé esto, y es algo espectacular, lo disfruté muchísimo, y siento que valió la pena todo el esfuerzo, todo el sacrificio que hicimos. El día de hoy fue recompensado de una manera increíble. Personajes que saben mucho de belleza y eventos internacionales, valoraron de grandioso el papel que desempeñó la joven en este certamen. Me siento sumamente orgullosa de nuestra reina Gretel Gámez, que hizo un trabajo impecable, espectacular, nos dejó en alto, dejó en alto el nombre de su ciudad, dejó en alto el nombre de su departamento, dejó en alto el nombre de nuestra Nicaragua, yo creo que todos estamos súper orgullosos de este logro, sabemos que vienen muchas cosas para ella, para su camino, y que es un ejemplo para el resto de jovencitas de esta ciudad tan hermosa. Gretel, desde su temprana edad, le gustó el modelaje y los eventos de pasarela. Hoy que ha cumplido uno de sus sueños, ya se plantean nuevos retos. A futuro tengo muchos certámenes, ahorita pues quiero terminar mi carrera, estudio de Derecho, y pues es algo que se compaginó perfectamente con este certamen. También pienso estudiar otra carrera, aprender muchos idiomas, porque creo que es importante, nosotros tenemos la capacidad nicaragüense, nosotros tenemos la capacidad y tenemos el poder en nuestras manos, debemos de ser los guardianes del futuro. Crónica TN8, Simón Francisco Hernández.